Amigos y Amigas Amigos y Amigas Amigos y 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 Am Pachapabra de dios Sacobrez Rulacuac Nacolo de Jesús Parcuál y Belacatrán Rulacuac La teobla eco Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh ¿Por qué no llenamos la paz? 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 a que el recueza caja, la gente que está venido a acuadir, que lo que digo es que hayan acuadir, que lo que diga a los hermanos y hermanos, que el verano, que el verano y hermanos. En Cristo leo que van retar, no nos ha hecho una. Alicachín, rulíbe, rengán alaos Pagwalíbe, lalaga Chata quaksalala La ceobla batuó Y patuá te espátra fue Patuá libera canta Chalcatra atahá Chapabra del Lidió Sacobrés Rulacuá La colo de Jesús Parcuá libertad canta Chapabra del Lidió La teofla va a tu o Le kakwa t'espatakwe Kakwa libe la kakwa Kakwa libe la kakwa Kakwa libe la kakwa La teofla va a tu o Le kakwa t'espatakwe ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya al Señor!